Hola amigos, aquí estamos frente al avión Icarus C-42, donde vamos a realizar un hermoso viaje por los paisajes del norte de Gales, que vale la pena porque hoy día es un día maravilloso. Está súper lindo, hay mucho calor, hay mucha luz, así que espero que les guste este paseo. Recuerden, en el avión Icarus C-42 que está detrás mío. Nos vemos entonces en el aire. Vamos a ver. Si es necesario, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.